Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Quiero darle las gracias a todos los suscriptores que respondieron a la encuesta la semana pasada. Y es por ello que hoy vamos a hablar en profundidad y en detalle de un pez que todos en algún momento hemos disfrutado, bien sea teniéndolo o apreciándolo en los acuarios, por su brillante colorido y vivacidad. Así que, acompáñame. El pez tetracardenal, cuyo nombre científico es Parakeirodon Axelrody, en honor a Herbert Axelrode, un acuarista y experto en peces de agua dulce, quien en 1959 realizó una expedición a la cuenca del río Orinoco, en Venezuela, donde descubrió los tetracardenal. Quedando impresionado por la belleza y la rareza de esos peces, decidió introducirlos en el mundo del acuario. En 1960, Axelrode envió un grupo de tetracardenales a Estados Unidos, donde rápidamente se convirtieron en una de las especies de peces tropicales más populares. También fue el pionero en la cría y reproducción de esta especie, desarrollando técnicas de cría en masa que permitieron aumentar la disponibilidad de estos peces y reducir su precio. El tetracardenal pertenece a la familia de los carácidos y posee una apariencia muy similar al tetraneón, el Parakeirodon Inési y al Parakeirodon Simulans, lo que muchas veces tiende a confundirse, pero tiene ciertas características que los diferencian entre sí y las mencionaré más adelante. Son los peces ornamentales amazónicos más demandados en el mundo y representan casi el 80% de la exportación total de peces del Amazonas. Estos tetra son muy populares entre los aficionados por su naturaleza pacífica y su apariencia llamativa. Son bastante resistentes y fáciles de criar, lo que los convierte en el pez perfecto tanto para acuaristas que comienzan como para expertos. Son originarios de América del Sur y se localizan en las cuencas del Orinoco y del Río Negro, extendiéndose por Colombia, Venezuela y Brasil. Los tetracardenales habitan en arroyos y afluentes de agua en la naturaleza. Estos cuerpos de agua tranquilas son blandas, ácidas y negras. Contienen mucha vegetación circundante externa, lo que hace que se filtre la luz oscureciendo aún más el entorno acuático. En el agua se encuentran típicamente entre muchas plantas, madera flotante, ramas, colgantes y material orgánico en descomposición. El cardenal posee un cuerpo relativamente pequeño, alargado y recibe su nombre por su color rojo vibrante y su franja lateral azul neón iridescente, que va desde la nariz hasta la cola. Tiene una nariz roma y sus aletas son translúcidas. Muchas veces se confunde con el tetraneón o el simulance, pero su diferencia principal radica en que la franja inferior roja recorre todo el cuerpo, no así en los otros neones cuya franja solo alcanza la mitad del cuerpo longitudinalmente. Además, su franja azul es más brillante y suele ser más grande, llegando a alcanzar entre los 3 a 5 centímetros. El color de la franja lateral del tetracardenal cambia según las condiciones de luz. Cuando descansa por la noche, los tetracardenales pierden sus colores delumbrantes. La falta de coloración durante el día puede indicarnos estrés o enfermedad. Las hembras de los tetracardenales son más grandes y tienen el vientre más visible y abultado que los machos. De la aleta anal del tetracardenal macho sobresale un pequeño lóbulo puntiagudo llamado gonopodio. Este es el órgano reproductivo que utilizan los machos para transferir el esperma a las hembras durante el desove. Los cardenales tienen una esperanza de vida promedio entre 4 y 5 años en cautiverio, aunque algunos tetracardenales en buenas condiciones sobrepasan esa edad. En estado salvaje, estos peces tienen una vida media de un año, debido a los depredadores y a las condiciones climáticas de su hábitat, como enfermedades, cambios repentinos de temperatura e inundaciones. El tetracardenal se reproduce abundantemente en la naturaleza, por lo que la mayoría de los que vemos en las tiendas de acuario son de procedencia salvaje. El comportamiento de esta especie es dócil y vibrante, muy activo durante el día, ideal para formar grandes cardúmenes de su misma especie. Sabiendo que es gregario y forma grupos en forma natural, nos sugiere que la cantidad para un acuario debe ser de al menos 6 o 10 ejemplares. Sin embargo, cuando se colocan un grupo de menos de 6, se vuelven temerosos y tímidos, pasarán la mayor parte del tiempo escondidos y eventualmente disminuirá su coloración. Rara vez son agresivos y solo son territoriales durante la reproducción. El tetracardenal es un pez dócil y social, siendo más activo durante el día. Los tetracardenales son nadadores rápidos y pasan la mayor parte del tiempo en el medio y la parte superior del tanque. También pueden convivir con otras especies de carácidos no agresivos, como las monjitas, duramigenano, daniosebras, así también como rasboras y loricáridos, como el otocinclus. En las condiciones de agua para este pez en su hábitat natural, se han registrado temperaturas que oscilan entre los 24 a los 35 grados centígrados, por lo que una buena temperatura promedio en acuarios debe estar entre los 24 y 28 grados centígrados. Habitan en aguas ácidas con un pH que va de 4.6 a 6.2, con una media de 5. En la naturaleza, los tetracardenales están acostumbrados a aguas blandas, por lo que la dureza general varía dependiendo de la zona y puede estar entre 18 y 143 partes por millón, con una media de 72 partes por millón. Son intolerantes a los picos de nitrito y amonía, por lo que se deben mantener vigilados estos parámetros. Lo ideal es mantenerlos en acuarios de unos 30 litros, para un pequeño grupo, con arena como sustrato y plantas de bajo requerimiento como las criptocorines, anubias o musgo de java, y plantas flotantes. Los tetracardenales prefieren una iluminación tenue, por lo que la exposición a una iluminación intensa puede causarles estrés y apagar la coloración de estos peces. Además, es recomendable incorporar algunos troncos que le sirvan como escondite y decoración, y si el agua contiene tanino, pues mucho mejor. Un sistema de filtración que genere una corriente de lenta moderada, puede ayudar a replicar las aguas a las que estos peces están acostumbrados en la naturaleza. En cuanto a la alimentación, el tetracardenal es principalmente omnívoro, y en la naturaleza se alimenta de pequeños invertebrados, crustáceos, larvas de mosquitos y algas filamentosas. En los acuarios podemos ofrecerles una dieta de alimentos secos comerciales, pero como la mayoría de los peces, se desempeña mejor cuando se incluye un menú variado que contenga alimento natural, como larvas de gusano de sangre, diminutos trozos de pescado y marisco, larvas de mosquitos, artemia y daphnia. El apareamiento del tetracardenal es un proceso bastante simple, y puede ocurrir en cualquier momento en los acuarios, si se conservan los parámetros del agua. Una semana antes del apareamiento, aliméntalos con comida alta en proteínas, como daphnia, artemia, larvas de mosquitos o gusanos de sangre. Para instalar un acuario de cría de unos 10 litros, necesitaremos un calentador, un sustrato a base de compost o turba solamente, libre de insecticidas, solo lo suficiente para cubrir el fondo del acuario, y una porción de musgo de java como elemento para el desove. Añade el agua del acuario principal. No se recomienda colocar ningún tipo de filtro para no perturbar el entorno. En cambio, se sugieren cambios de agua de un 10% cada dos días. Deja que el agua se asiente hasta que tenga el color ámbar propio de su ambiente natural, y a continuación introduce la pareja que hayas elegido, aclimatándola al tanque de cría previamente. Selecciona la hembra que veas con la zona ventral más abultada, sino de que está cargada de huevos fértiles. Provéles de alimento vivo para no contaminar el agua. Previo al apareamiento, mantén la temperatura a unos 26 grados centígrados, un pH de 6 a 6.5 y poca intensidad de luz con ciclos naturales. La hembra pone más de 100 huevos esparcidos en zonas sombreadas porque la radiación ultravioleta es perjudicial en esta etapa. El macho nada junto a ella y contribuye con su esperma a la fertilización de los huevos. Luego, los huevos eclosionarán en las próximas 24 a 30 horas. Los padres no cuidan de las crías, por lo que pueden ser extraídos del acuario una vez que los huevos hayan sido fertilizados, ya que los alevines tienen un comportamiento independiente. Su alimento en las primeras semanas consiste en infusorios dos o tres veces al día y posteriormente alimento vivo como la artemia o dafnia. Las crías del tetracardenal dejarán de ser alevines en aproximadamente dos o tres meses y alcanzarán su tamaño completo en un año. Los tetracardenales son especies relativamente resistentes a las enfermedades, pero pueden verse afectados por algunas enfermedades frecuentes y comunes en los acuarios. El itch es una enfermedad parasitaria que causa manchas blancas en la piel y las aletas de los peces. Se puede tratar fácilmente con medicamentos y antiparasitarios. La hidropecia es una condición en la que el cuerpo del pez se llena de líquido. Puede ser causada por una infección, obstrucción intestinal o una mala calidad de agua. Es difícil de curar con probabilidades de éxito si se detecta tempranamente. La pudrición de las aletas causadas por una infección bacteriana puede ser tratada con antibióticos. Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades en tu acuario, es importante mantener la temperatura, el agua limpia y bien filtrada. También debes alimentar a tus peces con una dieta equilibrada y evitar estresarlos. Si notas que tu tetracardenal está enfermo, es importante actuar rápidamente. La detección temprana, el aislamiento y el tratamiento de la enfermedad pueden ayudar a aumentar las posibilidades de recuperación del pez y salvaguardar el resto. Bien, espero que toda esta información te sea de utilidad si has estado pensando en poseer y hasta criar tetracardenal. Estoy seguro que podrás adquirirlos en cualquier tienda de acuario de tu localidad sin problema, por lo que te recomiendo ampliamente. Gracias a todos por suscribirse y seguir el canal. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo. Y hazme saber si esta información fue de tu agrado con un like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!